Bueno muchachos, sabemos a qué vinimos. Facha, la caripela. Tapón, vos la parla. Colo, hacé lo que puedas, Colo. ¿Vamos? ¡Vamos! Dame tu correo electrónico Ya tenés para divertirte todo el año. Ahora necesitas Spiri todo el año. Spirificate en verano y te damos los primeros 6 meses a solo 35 pesos. Llama al 0800 22 22 468. Dame tu correo electrónico.